Música Buenos días a todos por venir, gracias a las autoridades tanto civiles como sanitarias y yo no, todos los años hago un discurso pero me parece a mi que no hace falta mucho discurso solamente que dar gracias a todas esas familias que hicieron posible pues el regalo de la vida en nombre de mis compañeros, yo mismo y otra gente trasplantada por dar gracias por habernos salvado la vida y quiero pasar la palabra pues a Encarnación Bouza que es la coordinadora de la oficina, bueno es la coordinadora de la oficina coordinadora de trasplantes Hola, buenos días a todos, lo primero agradecer a Celso la invitación que siempre hace a la coordinación de trasplantes para celebrar este acto tan emotivo y que implica tanta solidaridad toda la asociación Adrobi que colabora con nosotros como todos sabéis que colabora de forma importantísima en el fomento de la donación bueno, como bien dice Celso, este es un acto en el que lo que queremos es mostrar agradecimiento a los donantes y a sus familias de hecho el monumento pues es un poco eso, digamos el reconocimiento de la ciudad de Vigo a todos los donantes y las familias y además es un acto pues eso, en el que se demuestra la solidaridad de todas las personas aquí en concreto pues de la zona de Vigo, pero bueno, que es la solidaridad de todos los gallegos en el tema de la donación y los trasplantes por decir algún dato pues decir que realmente el área de Vigo es la que tiene más tarjetas de donantes de toda la comunidad autónoma de hecho ya estamos alcanzando casi las 30.000 tarjetas de donantes que es una cifra súper importante, ¿no? se alcanzará este año y bueno, decir que en cuanto a número de donantes en Galicia el año pasado pues alcanzamos la cifra más alta de donantes con 113 lo que también hizo posible que alcanzáramos la cifra más alta de trasplantes o sea, se hicieron 340 trasplantes de órganos y más de 1.200 personas recibieron algún tejido para poder mejorar su calidad de vida entonces con eso ya lo decimos todos, o sea, lo que importa es la solidaridad de los donantes lo que hace posible salvar vidas y mejorar la calidad de vida de otras personas y nada más, sencillamente daros las gracias a todos y a toda la ciudad de Vigo por la implicación que tienen en el fomento de la donación y los trasplantes Muchas gracias Ahora le doy paso a Esther Casado de la EOSI de Vigo Quería deciros que desde la EOSI de Vigo donde trabajan más de 6.700 trabajadores en 3 hospitales, 46 centros de salud y 10 puntos de atención continuada En este acto queremos agradecer en primer lugar al doctor Lucas Laje, coordinador de trasplantes del complejo universitario al doctor Luis Amador, coordinador de apoyo a todos los profesionales sanitarios del área de Vigo a la coordinadora autonómica de la agencia de donación de órganos a sangre y muy especialmente a CELSO, que no se lo muestra ahora Se quitó la bata, me engañó Principalmente por esta iniciativa de la celebración de este acto del octavo aniversario del monumento de los donantes y a sus familias Quería a todos ellos muchas gracias por esta contribución generosa y solidaria para la mejora de la salud de todos en la donación de órganos y sangre En este acto quería recordar, aunque ya he dado algún dato a encarnación pues que hemos tenido 52 donantes de órganos en el periodo 2016-17 en el Chubi que ha facilitado la vida a muchas personas que hemos hecho una extracción de un total de 200 órganos y tejidos en este mismo periodo y que el sistema público de Galicia se sitúa en el año 2017 en el récord como bien apuntaba la encarnación, con 113 donantes con una tasa de donación de 41,9 donantes por millón de habitantes y con un récord de 340 trasplantes hechos En Galicia, como saben, tenemos 11 hospitales que están autorizados para la donación y dos hospitales que están autorizados para el trasplante a una población estimada de 2.700.000 habitantes En el 2017 hemos tenido 8 negativas en vivo cuyas principales causas han sido la negativa en vida las dudas sobre la integridad del cuerpo y la más importante y sobre la que debemos de trabajar que es el desconocimiento de los deseos de los fallecidos Otro dato a resaltar en el 2017 ha sido que ha bajado la tasa de negativas ha pasado de un 26% en el año 2016 a un 21% Aún así tenemos que seguir trabajando porque la media en Galicia está en torno al 20% pero la estatal está en torno al 12% con lo cual tenemos que seguir adelante También toca poner valor en este acto la importancia de las asociaciones con Madrovi que son clave en el éxito Por todo ello, la Dirección de la Sanidad en Vigo le da buenas gracias por su trabajo Es importante también la voz de los pacientes y la tenemos en cuenta Pues han colaborado con nosotros en la elaboración de las líneas estratégicas para mejorar la asistencia sanitaria en Vigo participando en el plan estratégico de la OXI de Vigo el plan 2017-2021 También forman parte activa el Consejo Asesor de Pacientes que se ha creado en la OXI de Vigo donde se establecen reuniones con diferentes asociaciones y se les da voz para mejorar la asistencia sanitaria Disponen también en local y en el Hospital del Meixuero todas las asociaciones para una participación activa en la sanidad pública Pero la sanidad pública también tiene una importante labor en la elaboración de programas para la difusión de la donación de órganos y sangre programas en centros escolares en la sociedad labores de formación cursos, seminarios charlas formativas y proyectos donde participen profesores ayuntamientos escolares y asociaciones como Agrovi Reiteramos nuestro agradecimiento en este acto de recuerdo a los donantes y a sus familias por su contribución generosa en la mejora de la salud con el acto solidario de la donación Muchas gracias A la concejala Isaura Belairas Por favor Hola Las enfermeiras se implican hasta ese punto y sobre todo personas como Celso Yo recordaba a Ituanos un asistente un personal y ahora cuando decía creo que era la doctora que decía que o difícil que es o complicado que es que un en vida no teña ese deseo o faga esa petición Falta a educación y a sensibilidad porque sobre todo nos seguimos pensando que morremos y tenemos que estar enteros por eso de la resurrección Y de verdad que si somos conscientes nos damos cuenta de que o noso corpo es un habitáculo no que está por nos es a nosa casa na que estamos y que desaparecemos desaparece o corpo pero no se nos lleva o que se sea por os as diferentes creencias que da por ahí Non queda absolutamente nada que sepa parte do Consello que trae a talles o noso pello total y absoluto o apoyo do Alcalde que non pode estar aquí y o apoyo de todas e de todos nos agradecer Celso que vos impliquedes de esa manera porque cando cando a toda a sociedade se pon a traballar cando a sociedade responde cando se fan as cousas desde o corazón e dunha forma tan altruista os que estamos do outro lado formamos parte da sociedade tamén nos move un pouquinho a conciencia e as administración non teñen máis que aponerse ao lado de todas e de todos Moitísimas gracias por o traballo moitísimas gracias a todo o personal sanitario e as personas que creo que o acto máis generoso que pode facer ninguén é donar unha parte da súa casa unha parte de si mesmo o difícil que resulte tomar esa decisión porque pensamos que somos inmortales pero tomar esa decisión cara a un mesmo ou tomar esa decisión ante un familiar que xa acaba de fallecer e que aquí crees pensas que está ahí que non se va a ir nunca xa máis e iso non é nada é unha casa punto e nada máis Moitísimas gracias a todas e a todos por estar e prosistir Bueno, damos por finalizado alato pero si hubiera alguien que haya donado me gustaría pues darle las gracias en persona y que si se presentaran mejor pero bueno si non é o caso pues que le vamos a hacer sé que hai una que viene todos os anos la de siempre la de siempre me va a quedar la cara por todo pero bueno pues nada máis hago unhos pinchitos para todos hai un poquito de beber e a comer e a beber e a música que scheine disfano me No, 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 no. No, 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 no.